En el día de hoy vamos a hablar con un mono, sí, y nos va a hacer un fooddraft No sé cómo va a quedar esto, pero quiero que tenga el equipo 85 de valoración Con eso me conformo, la química me da igual, así que hola, mono ¿Hola? O sea, ¿me preguntas hola? Sí, te he dicho hola Vamos a hacer un fooddraft, ¿qué te parece? ¿Pero cómo puedes escribir? ¡Con la polla! No te jodes, pues con la mano, es que este mono es tonto Bueno, vamos al lío, tenemos formación y yo quiero la 433 o la 3421 Así que monito, dime un número, uno o tres ¿Qué le dijo un jaguar a otro jaguar? ¿Qué cojones? ¡Que me digas un número! Este mono es tonto ¿Te gusta la 433? A ver si así Sí, estáis todos muy buenos con nuestra salsa especial de Marte Vamos a dejarlo con... Que sí le gusta, le gusta la 433, así que vamos allá a ver qué capitán nos sale Mono, monito, aquí tienes que apuntar ¿Qué capitanes son estos, tío? Di un número, di un número ¿Qué es la música? ¿Cómo coño voy a hacer un fooddraft con este puto mono de mierda? Le digo que me diga un número y me pregunta qué es la música Tu prima, tu prima es la música No, estás equivocado, por lo tanto no sirves como programa No, y tú sí, ¿no? Y tú sí sirves como programa, que no me sabes decir un número, gilipollas Dos mil años más tarde ¿Te gusta Bale? A ver, vamos a lo simple, ¿te gusta Bale o no? Si te gusta lo cojo No, pero te estaba preguntando otra cosa ¿Y Di María? Oh, cock, volvamos a empezar, hazme una pregunta ¿Cómo si te las estoy haciendo, puto mono? Tranquilízate, Robert, solo he elegido el capitán Y porque lo he elegido yo, porque el mono este no elige una mierda A ver, Hulk, ¿te vale? ¿Te vale, Hulk? Dime que sí Esa es tu pregunta Sí, es mi pregunta La chica que yo vi con mi bici, eras tú ¿Te gusta Candreva? A ver Sí, pero no canto bien ¿A ti te gusta España? Sí, me gusta España, pero dices que te gusta Candreva Pues vamos a pillarlo, por fin dice un jugador Vamos a por el delantero centro A ver, mono, delantero centro Uh, aquí hay salsa ¿Te gusta Alexis? Si me dices que te gusta lo cojo ya Hablas chileno estúpido ignorante ¿Hablas chileno? Pues si hablas chileno pillamos a Alexis Alexis pillado, vamos, seguimos Extremo izquierdo Oh, 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 leyenda Vamos a decirle al mono Leyenda o if, ¿qué cogemos? No, estoy leyendo una novela No, te digo que si quieres la leyenda o un if O Ronaldo el normal ¿Te gusta Ronaldo? No me llamo Ronaldo No, no, no te pregunto si te llamas Ronaldo, puto mono Te digo que si te gusta A ver, mono, dime un número del 1 al 5 Y acabemos esta elección ¿Te lo digo o lo pienso? Te lo digo o lo pienso Dímelo Dímelo Soy alguien que en poco tiempo dominaré el mundo Muejaja Muejaja, muajaja ¿Te gusta la leyenda o no? Cuando la veo desde mi cama Cuando me voy a dormir Entonces Vamos a dejarlo en que si te gusta la leyenda Joder Pues no es difícil hacer un full draft Con el monito de los cojones Vale Aquí lo mejor sería Cross o Pastore Así que vamos al grano Cross o Pastore No me refiero a que cuál es tu videojuego favorito Así es imposible, mono 6 horas después Vamos a por el otro MC A ver Modric, Pogba, Fábrega, Siniesta, Cazorla Mono Dime Español, francés O croata Si dice español Cojo el que yo quiera Espanol Es fantástico ¿Por qué no te gusta? Pues dice que es fantástico Así que vamos a pillar un español Y yo quiero A Iniesta Si, si Esto lo elijo yo Porque el mono de los cojones No, no, no elige ¿Y ahora qué le pasa al full draft? El puto mono es tonto El full draft también Aquí todo el mundo es gilipollas Tiro ¿Qué es esto? Ya estamos dentro Ya está pillado Iniesta Así que vamos a por el lateral izquierdo Y ya queda menos Los suplentes no los voy a hacer Porque este mono no elige una mierda Macho Es más tonto que las piedras Nos ha tocado la basura Pero hay uno de boca ¿Te gusta boca? Dime que sí, por favor Puede ser aunque no los conozco Bueno Puede ser que le guste No los conoce Pero le gusta Así que vamos a pillar al de boca Aquí está Está interesante la cosa ¿Cómo le preguntamos a Al imbécil este Cómo coger uno? Dime un número Voy a decirle del 1 al 10 A ver si así dice un número Tú del 1 al 50 Vale, yo te digo El 4 En cambio yo te amo mucho ¿Te gusta la samba? A ver, si te gusta la samba Cogemos al brasileño Sí, pero prefiero comer ensalada de pasta Es mi favorita De verdad que no entiendo nada Vamos a coger al brasileño Ha dicho que le gusta la samba Sí, pero prefiere comer ensalada de pasta No sé a qué viene eso Pero bueno Vamos a coger al brasileiro Ya que le gusta la samba Este mono es imbécil Vale, lateral derecho Vamos a ver, mono Monito, mono Tú que eres tan guapo Dime un... Porque guapo eres Pero gilipollas también Así que dime un número Del 1 al 5 Te lo digo o lo pienso ¿Te gusta el Madrid? Vamos directos ¿Te gusta el Madrid o no? M, 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 M Sinceramente no Pero he visto algunos animes No es del Madrid El mono no es del Madrid Pero dice que ha visto algunos animes De... No, no, no Es tonto, es tonto ¿Y el PSG? ¿El PSG te gusta? Cogemos a Aurier Contesta mi pregunta ¿Por qué no te gusta Justin Bieber? Vamos a ver Justin Bieber empieza por J Y tenemos un jugador que empieza por J Así que vamos a coger a Yalet Porque es que si no Vamos a estar aquí un día Para que el mono elija el lateral derecho Vale, portero A ver, portero Mono Me estás viendo Es tu última elección Así que elige bien Y elígeme a Navas Voy a decírselo en letras O sea, no le voy a poner el número A ver si así Me dice un número 1, 2, 3, 4 o 5 Lo único que he entendido es que tire al azul Go blue ¿Y qué hay de azul aquí? Pues ese portero que va de color azul El Forster Chavales Dejamos aquí el vídeo Porque el mono No da pa' más Más o menos Lo ha elegido él Pero sí Yo también Pero si es que ya lo estáis viendo Si no elijo yo algo El mono Estaría aquí cuatro días Y quedaríamos por el MC aún Mono No me has hecho el 85 de valoración ¿Eh? Te has quedado en 84 Puto mono No That's not me Act like a waste man That's not me Sex and you go Nah, that's not me Lip and you go Nah, that's not me Yeah I used to wear Gucci I put it all in the bin Cause that's not me True I used to look like you But just like a mess Nah, that's not me I used to sell